Hola, yo voy a hablar sobre una obra de Vicente Leñero que es la de los albañiles y la obra se trata sobre un grupo de albañiles que trabajan en una constructora donde ha sido asesinado el velador ya que los policías cuando llegan a investigar todos son sospechosos porque todos tuvieron problemas con él ya que pues él era una persona conflictiva pues le decían que era marihuana y todo eso y además de que ya era muy grande y no tenía mucho que hacer así que pues los policías se encargan de estar buscando pues qué pasa quién lo asesinó y pues van saliendo las historias de por qué cada quien tuvo problemas con él el velador se llama Don Jesús que para mí es uno de los principales y hay un niño que se llama Isidro que también trabaja ahí y que es muy amigo de Don Jesús que se la pasa y pues lo aconseja a Don Jesús y todo pero pues no son buenos consejos y el Chapo que es el encargado de la construcción bueno es el que se encarga de tener a todos los albañiles diciéndoles qué hacer y todo eso y él está implicado con Don Jesús porque hace unas... empieza a robar material y pues él empieza a ayudar para mí el tema más importante es sobre de quién mató a Don Jesús ya que nadie dice nada todos es de ok, sí, todos tuvieron problemas pero todos niegan todo todos, o sea, los policías les hacen preguntas y ellos siempre dicen que no que ellos no, que no pasa nada, que ellos no tienen culpa de nada y la verdad es que nadie acepta pues en realidad qué está pasando uno de los conflictos pues es eso el conflicto para mí más importante es que nadie acepta que... quién lo mató, qué pasó en realidad o que estuvieron peleados con él nadie dice nada sobre el tema más solo les cuentan las historias me gustó, la verdad, está muy interesante ni más como lo van contando de que primero son historias de donde está presente Don Jesús y ya luego es de que no, solo estaban hablando con los policías o sea, hacen como cambios de tiempo de que esto pasó antes pero pues en realidad solo están hablando con los policías pero pues te están mostrando la escena de lo que pasó y está padre porque hasta pues ahí dice y todo lo que hacen lo único que se me hizo muy extraño fue el final ya que pues no dicen muy bien qué pasó solamente es como de pues si alguien lo mató pero pues prácticamente le echaron a todos la culpa más nunca fue de ah si fue este y esto pero puede ser eso que en verdad todos al final lo mataron y pues ya sería todo ¡Gracias!